Este es el carrito en el que voy a llevar el material y va a ser mi compañero de fatigas durante los 4 o 5 años que dure el viaje. Me va a permitir llevar hasta 35 kilos de peso. Tiene un inconveniente que es que me va a obligar a ir por carretera, por pistas forestales, porque tiene que ser por sitios planos. Pero bueno, todo tiene un pro y todo tiene un contra. Yo pienso que voy a caminar al principio unos 30 kilómetros, que es una distancia que está muy bien, sobre todo para ir aclimatando el cuerpo. Me he hecho un itinerario provisional que, sobre la marcha, según vaya conociendo gente o gente local del país u otros viajeros que me recomienden cuál es la mejor ruta, pues por ahí iré caminando. Otro componente muy útil va a ser el GPS. Me viene a mí bien para saber dónde estoy. Emite señal y puede decir a terceras personas dónde estoy en cada momento. Voy a intentar ir siempre por la costa, que es un clima más benigno, que hay menos desniveles y suele haber más población. Os voy a llevar a una tienda de campaña. Entonces yo calculo más o menos que una noche cada 10 días dormiré en un sitio un poquito más resguardado, con la ducha, unas comodidades. Pero básicamente va a ser la tienda de campaña. Mi habitación, mi burbuja. Y ya estaría preparado. Así que si queréis, lo sacamos a la calle y le damos un paseíto. Yo realmente es que toda mi vida he hecho deporte, corrido. Entonces creo que cuento con esa forma, con una buena forma física, un buen entrenamiento. Prácticamente todos los días salgo a correr 15, 20 kilómetros. A pesar de que luego no voy a ir corriendo, voy a ir caminando. La motivación mental la saco principalmente porque esto es un sueño personal. Entonces simplemente el ir a por tus sueños te da una fuerza, un plus. Algo que me va a costar va a ser estar lejos de mi familia y de mi gente cercana y a la que quiero durante tanto tiempo. Entonces tal vez físicamente los 5 años estemos sin vernos. Espero que no, que me hagan alguna visita al punto en el que yo esté. Uno de los motivos que me va a alentar es sentirlos cerca. De hecho este proyecto si no lo sintiera cerca sería mucho más difícil. Para mí épico, épico son muchas otras cosas. O sea, son niños picando piedra en una cantera. Es gente superando enfermedades. Yo qué sé, es mucho más épico montar una empresa de electricidad y fontanería. No sé, la épica está en otros sitios. Me encanta la naturaleza, el aire libre, la montaña, el mar, todos los deportes que tengan que ver con ella. Y me inspira mucho. Encuentro unos valores de honestidad y belleza en la naturaleza que creo que son muy necesarios también. En la sociedad, lo que hemos perdido o no. Y creo que haciendo hincapié o trabajando en la relación que tiene la humanidad con la naturaleza, se pueden abordar muchos problemas que hemos creado y que no sabemos cómo solucionar. Yo creo que es un buen momento para apostar por una nueva realidad, por un mundo diferente. Y pues, oye, este es mi granito de arena para tratar de hacer del mundo un lugar mejor. Y está abierto a todo el mundo, a colaborar con todo el mundo. También aprovecho desde aquí a hacer un llamamiento a todas aquellas personas que quieran colaborar. Que a mí simplemente lo que es compartir una comida, un fuego, una camita, algo así, a mí me viene, vamos, que lo agradezco de corazón. Esas pequeñas cosas que son las que valen. La gracia de la vida está en compartir las cosas. Tú haces las cosas para ti solo y luego nadie sabe ni lo que has hecho y claro que hasta en compartirlas. Sobre todo tengo una fe ciega en la buena suerte y el destino. Confío en que va a salir todo bien.